Hola a todos y todas, hoy hemos cambiado un poco la disposición de todo lo que voy a intentar hacer para que se vea todo un poco mejor incluso he cambiado la silla por estar de pie para que yo pueda ir viendo si va funcionando o no en el vídeo y bueno, pues nada, quiero a ver si con este método se ve todo un poco mejor, como hago las mezclas de color, etc. y bueno, simplemente además he colocado dos tarritos de agua en lugar de uno uno para agua limpia y otro para mezclar el pigmento, para darle consistencia al pigmento o menos consistencia según se pueda y bueno, el trapito para secar, etc. y ya está, hoy vamos a hacer un ejercicio de capas, ¿vale? de capas significa que vamos a intentar que haya, vamos a hacer un paisaje en el que haya profundidad y para que haya profundidad lo vamos a hacer a base de capas en la acuarela hay una regla básica que se dice que no debe haber más de tres capas más de tres capas porque al pintar una capa sobre otra es decir, si pongo un color y luego pongo otro y encima de ese otro color vuelvo a poner otro tengo buena consistencia en el papel pero si añado una más tengo el problema de que el papel no lo hago antes y empiece a descomponerse y empiece a perder todo el granulado, etc. entonces tenemos que intentar cuando vayamos a hacer cualquier pintura con acuarela tenemos que planificarnos cuántas capas vamos a hacer y cómo las vamos a hacer, ¿no? y bueno, pues hoy vamos a intentar ver ese tipo de cosas vamos a hacer un pequeño paisaje de montaña para que se vea ese efecto de profundidad ¿vale? y lo vamos a hacer con un solo color vamos a hacer un color seguramente azul un azul índigo, un azul prusia o ultramar, el que queráis pero que tenga bastante oscuridad no lo hagáis con un color clarito porque no vamos a apreciar bien lo que buscamos, ¿no? bueno, para ello vamos a hacer una especie como de dibujito aquí vamos a hacerlo espero que se vea no sé si se ve el lápiz si no se ve el lápiz buscaremos otro método para que consigamos verlo, ¿vale? de todas formas, bueno vamos a hacer un dibujito muy simple voy a hacer un recuadro aquí porque no quiero ocupar todo el papel ¿vale? para que no sea demasiado grande y vamos a hacer un paisaje de montañas como hemos dicho y para ello vamos a hacer primero una capa que esté por detrás que sea como más no sé, más más difusa, ¿vale? esa se va a fundir con el cielo y para ello pues vamos a hacer una liria simple y que no se vea demasiado ¿vale? luego vamos a hacer otra otra capa por delante que tendrá que ser más contrastada es decir, que no que no se funda con el fondo y para ello tendremos que usar seguramente el secador bueno, en mi caso sé que usar el secador para que no estemos aquí mucho tiempo y podamos hacerlo lo más rápido posible y luego una tercera capa vamos a hacer primero la 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 que decíamos la segunda capa que serán unas montañas un poco más cercanas más cerca nuestra y las vamos a hacer pues a ver que se me ocurre podemos hacer algo así que se monte encima de esta y hacer alguna alguna cosa así y una tercera capa que va a ir por encima de las otras dos que será la primera que veamos vale y queremos que sea pues una cosa así de acuerdo bueno pues espero que más o menos se entienda y ahora lo que vamos a ir haciendo va a ser lo que hemos dicho vamos a coger el color del cielo vale vamos a coger agua y vamos a coger un azul yo voy a coger este que tengo aquí que es azul índigo no sé si es azul índigo o prusia si es índigo de acuerdo y voy a intentar bueno lo voy a hacer sobre seco si os dais cuenta vale voy a coger bastante pigmento para que salga el pigmento en condiciones necesitamos a veces rascar un poquito más con el pincel ahí en la pastilla vale para que me dé una consistencia y rellenar bastante el pincel es decir que consigamos que el pincel coja bastante pigmento de acuerdo vamos a mojar un poco en agua y vamos a empezar fijaros yo coloco el pincel así de esta forma para que tenga más más superficie de acuerdo y con eso consigo deslizar el pincel y coger más espacio o sea más más espacio o sea más superficie del papel y ahora fijaros he puesto la primera pincelada y la siguiente pincelada la voy a ir deslizando por la zona de abajo con un poco de agua limpia y llevándola hasta prácticamente voy a coger un poco más de agua y un poco más de pigmento para que no me quede recortado y fijaros voy a llevarlo casi hasta el final vale pero no hasta el final del todo voy a coger un poco más de pigmento me he quedado sin él os podéis ayudar un poco también si queréis y levantáis un poco el papel vale que eso va a ayudar a que el agua vaya cayendo hacia abajo y nos consiga un efecto un poco más de degradado que es la idea bueno pues yo lo llevaría hasta aquí vale no lo voy a llevar hasta el final del todo pero más o menos por aquí dejamos esos arrastrados que también quedan bonitos que a lo mejor lo podemos aprovechar después y ahora seguidamente sin esperar mucho para que no se quede seco lo primero que hago es limpiar el pincel bien y coger más intensidad de pigmento es decir cojo más pigmento rasco más la pastilla ahí para que sea bastante oscurito cargo bien de pigmento el pincel no demasiada agua fijaros no es demasiada agua y ahora voy a pintar la primera capa que teníamos pensada que va a ser esta de aquí ¿no? como está mojado fijaros que tengo la ventaja voy a poner un poquito más de pigmento porque se me va a diluir demasiado y no es la idea la primera capa se me va a a fundir prácticamente y voy a bajarla un poco más hacia abajo no he cambiado de color sigo estando con el mismo tono lo único que tengo que esperar aquí voy a poner un poquito más de pigmento los que tengáis en lugar de pastillas acuarela en botecitos de este tipo no tenéis que rascar tanto en la pastilla o sea en el color pero los que tenéis pastillas sí que cuesta un poquito más y hay que intentarlo hasta que se pueda bueno fijaros que yo prácticamente lo voy a dejar así limpio el pincel lo seco un poco voy a dejarle un pelín que baje hacia abajo para que no se me quede demasiado marcado vale fijaros que si lo voy inclinando un poquito el pigmento y todo va cayendo hacia abajo y se va fundiendo un poco mejor ¿no? le ayudo un poquito bueno como no quiero que que estéis mucho tiempo esperando porque ahora tendría que esperar a secar para dar la siguiente capa encima porque claro en el momento que yo pusiese algo encima de esto si coloco algo aquí me va a pasar lo mismo que me ha pasado aquí ¿no? que se me va a fundir y no voy a conseguir el efecto que quiero que es un contraste es decir una línea de corte perfecta para que podamos hacer una capa diferente la línea o sea la capa diferente que vamos a hacer ahora fijaros que ya llevamos esto se podría considerar dos pero lo vamos a considerar como una porque lo que hemos hecho ha sido un color de cielo y luego fundirlo con un color más oscuro y ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que seque cuando esté seco le voy a ayudar un poco con el secador voy a pintar encima una línea muy marcada de montañas con un tono un poco más oscuro del que tengo es decir tengo que intensificar el color que le he puesto con más pigmento menos agua para que quede más recortado cuando vuelva a secar esa capa volveré de nuevo a poner otra capa encima más oscura aún que la que estoy poniendo ¿de acuerdo? bueno pues me vais a permitir que use el secador va a haber un poco de ruido pero así hacemos que esto vaya un poco más rápido ¿de acuerdo? la que se Bueno, perdonad la interrupción Espero que no hayáis desesperado mucho Pero fijaros como yo he tocado un pelín Y no debería haber tocado Porque consigo con eso poner un poco de grasa Y sabéis que la grasa y el agua Se repele Y entonces hace que estos surcos se queden No importa porque vamos a pintar encima Con lo cual no se nos va a notar mucho Pero fijaros que efecto tan bonito de difuminado queda Y por supuesto fijaros como ha cambiado el color Se ha apagado mucho el color La intensidad de los pigmentos se han bajado mucho a la hora de secarse Y bueno, creo que está más o menos seco Creo que podemos pintar encima sin problemas Y como he dicho antes Pues vamos a hacer una línea O sea, vamos a hacer unas montañas Bastante Con una línea bastante marcada Para conseguir ese efecto De primer plano Bueno, o segundo plano mejor dicho Porque vamos a hacer otro más oscuro después Y para eso vamos a poner Bastante pigmento Con poca agua ¿Vale? Y lo vamos a hacer Buscando la línea que habíamos dicho antes Intentando dar una tonalidad Encima de la que ya tenemos Y fijaros Voy a ir dando Intentando Dar esos colores Voy a ponerlo un poquito más alto Para que luego pueda Cambiar un poco Con el color de abajo No os quedéis nunca sin pigmento Si tenéis que coger más Pues cogeis más ¿Vale? Intentad no hacerlo Con mucho tiempo Porque se nos queda marcado Y la idea de esto es que No se nos quede marcado Vamos a Con este mismo Vamos a bajar un poco Y vamos a dejarle ese arrastrado Que nos va a ayudar también A que parezcan como rocas ¿No? Vamos a darle un poquito más de pigmento Este arrastrador No es más que pintar sobre seco ¿Vale? Y con poca Con muy poca agua Y Por supuesto Arrastrando el pincel Que nos permite Que se quede el grano del papel ¿No? Y nos quede ese efecto tan bonito De la acuarela Bueno aquí voy a hacer alguna montañita más Para que no quede tan perfecto Y listo ¿Vale? Bueno Pues Volvemos otra vez a tener el mismo problema que antes Necesitamos Que seque Para poder pintar encima Un color más intenso Más oscuro Y para ello Pues vamos a volver a secar ¿De acuerdo? Vamos a volver otra vez con el secador Y que nos dé Un poquito de margen Para poder seguir ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya definitivamente pues vamos a usar de nuevo poca agua, ¿vale? Con mucho pigmento, mucho, mucho pigmento, muy poquita agua, intentando... que quede muy denso y cogiendo mucho pigmento en el pincel, dándole la vueltecita así para que absorba. Tenéis que tener muy en cuenta que el pincel es importante en estos casos que absorba agua. Si no absorbe agua no tenemos un buen pincel para la acuarela, ¿eh? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Bueno, pues vamos a hacer lo que dijimos antes. Vamos a empezar a hacer... Oscuro sobre oscuro. Tenéis que coger cantidad de pigmento porque vamos a pintar bastante con el pigmento. Con lo cual tenemos que intentar... Fijaros que van cogiéndose diferentes capas. Vamos a seguir poniendo pigmento, casi sin agua, solo mojar un pelín en el agua, un poquitín nada más. Intentándole darle forma un poquito a las montañas que están más cerca. Y fijaros que aquí, usando ese arrastrado, conseguimos ese efecto que parecen, pues, no sé, pueden ser rocas o pueden ser pobrecitos o pueden ser cualquier cosa, ¿no? Vamos a ir ahora mejorando un poco toda esa sensación de las montañas que nos están dejando ahí. Incluso podemos ponerle algún arbolito. Alguna cosa que nos permita que parezca más real. Y, básicamente, aquí podríamos decir que está acabado nuestro paisaje con tres capas. Fijaros que ha sido una cosa sencilla, no ha sido demasiado complejo, pero es muy importante que veáis el tema del secado, ¿vale? Tenemos una primera capa, acordaros, con una que se funde, que al final se ha quedado demasiado fundida. A lo mejor tendríamos que haberla subido un poco más para que se viese algo más. Pero que aún se aprecia, ¿vale? En esa zona de montaña que le da una atmósfera bastante curiosa. Luego hemos esperado a que seque. Vosotros podéis esperar a que seque o bien secar con un secador. Intentar hacerlo de una manera rápida para que no estéis mucho tiempo esperando. Y fijaros que se queda la línea marcada porque no hemos pintado sobre mojado. Con lo cual, podemos dejar la línea marcada perfectamente como hicimos aquí al principio, que esto era sobre seco también. Y luego, una vez seco esa mancha, volvemos a incidir sobre esa mancha con esta montaña que hay aquí más cercana, que a lo mejor le hemos hecho demasiado oscuro aquí desde el principio. Lo podríamos haber cambiado un poco, haber puesto un poco más, no sé, de alguna otra forma para que se hubiese visto un poco más el efecto. Pero simplemente quiero que lo veáis, que podéis hacerlo como queráis, podéis cambiar la distribución de las montañas y tal para que sea más bonito. A mí me ha salido así de churro, pero bueno. Fijaros que también el arrastrado de aquí abajo queda muy bien porque puede ser alguna simulación de poblecitos o algo así. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.